Pues ya va también a considerarse, fíjate que tienen razón, no puede ganar lo mismo una enfermera que tiene que inyectar o que tiene que elaborar algunos sencillos trabajos que la enfermera que atiende enfermos contagiosos son de alto riesgo. El sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud se compromete a gestionar el otorgamiento de alto o mediano riesgo para todo el personal de enfermería que labore en unidades del seguro y tercer nivel de atención y así también impulsar la contratación de más personal de enfermería. Hay hospitales aquí en la raza, por ejemplo, de enfermedades transmisibles. Un área exclusiva. Sí, es el área de infectología. ¿Así se llama? Sí. Todas esas enfermeras pueden llevar ellas mismas o a su familia algo de lo que se padece ahí y entonces tienen que ser clasificadas con horarios y emolumentos distintos. Y equipo diferente. Ah, bueno, claro. La unidad debe contar con eso, esté quien esté. Fíjate que es muy peligroso porque no nada más es con los enfermos sino con el material que usan. Yo se pedí un caso de una enfermera que estaba trasladando material desechable y sin querer se picó con una aguja. Y entonces, bueno, tuvo que hacerse exámenes de cualquier tipo y estaba claro que estaba muy asustada. Pero es realmente un riesgo muy alto porque no sabes quién inyectaste con esa aguja, qué enfermedades tenía. Es de verdad una profesión que lleva mucho riesgo. Y hay otras enfermeras las que cuidan a enfermos inmovilizados. Los que tienen que cambiarlos, darles vuelta, tienen que bañarlos, tienen que trasladarlos, porque están inmovilizados. Y eso se requiere fuerza y una capacidad, una habilidad que de veras no cualquiera que entra la tiene. En esos casos tienen técnica para mover porque no es tanto de fuerza, sino muchas veces no podrían. Hay enfermeras que son muy delgaditas y sin embargo mueven a pacientes que las operan en altura y en peso. Tienen una técnica, tienen formas de mover, de girar, de bañar, de muchas cosas para poder atender al paciente. Pero otra de las cosas es que ellas, precisamente por todos estos movimientos, terminan muy lastimadas de su cadera, de su espalda. Porque después de un tiempo, tal vez cuando están jovencitas no lo resienten, pero a través de ciertos años, terminan bastante lastimadas de su columna vertebral. Así es. Hay incineradores para todo ese material de curación que se utiliza y que puede convertirse en basura tóxica. Y yo no sé, en los hospitales oficiales, afortunadamente no tengo mucho que ver con ellos, pero en los particulares, Héctor, no los toca a nadie. No los toca a nadie. Hay un ducto especial y yo supondría que en todos debe ser igual. Que es una norma. Hay un ducto especial en donde se toma el recipiente que automáticamente sella la bolsa con los desechos que tengan restos orgánicos y se arrojan en ese ducto. Y hay vehículos especiales para el retiro de todos esos residuos. Pero una enfermera jamás toca los… Como no, pues, maneja con… Al paciente directamente, simplemente. Sí. Es una profesión que exige que sepan de anatomía, fisiología, farmacología. Que puedan resolver problemas y que intervengan en crisis, porque no siempre hay un médico de guardia. Tienen la especialidad en oncología, instrumentista, gastro, quirófano. Es impresionante. Y la que no tiene la especialidad dentro de un contexto académico, se hace sobre la marcha. Se vuelven psicólogas incluso para manejar situaciones de emergencia difíciles. Tranquilizar al paciente, darle elementos para que esté tranquilo en el preoperatorio. Por ejemplo, la noche anterior o horas antes de una cirugía, el paciente puede estar muy excitado, muy angustiado y ahí entra la enfermera. Y no es aplicar una inyección. Es todo lo que… La logística de un hospital sobrevive gracias a enfermería. Sí, estar viendo los índices de funcionamiento del enfermo, los aparatos tan complejos que hay. La maravilla es que saben leer cualquier cantidad de garabatos en tiendas de letras de los médicos. Pueden interpretar cualquier cantidad de signos y símbolos. Es impresionante. Realmente merecen un aumento, una gratificación, un reconocimiento. Pero que sea proporcional a las actividades que realizan. Porque como mencionábamos ayer, muchas de ellas hasta ponen de su bolsa para situaciones críticas de pacientes que no tienen ni familia ni dinero.